Primeras imágenes de allanamiento a la casa de Mauricio Leal, lo que se encontró. Luego del allanamiento a la casa del estilista Mauricio Leal, se conoció qué fue lo que encontraron allí. Según información, la diligencia terminó hacia las 4 pm e inicio a las 12 pm. En el sector de la calera se conoció que fueron más de 20 elementos recopilados, entre ellos las claves de correr electrónico, la del e-cloud y las de algunas otras cuentas. Se afirma que estos elementos están bajo cadena de custodia. Exactamente la diligencia duró cerca de 4 horas, en donde oficiales e investigadores del CTI inspeccionaron la vivienda del estilista. Se conoció que la inspección comenzó en las áreas externas y concluyó en el interior de la casa. Además se recuperó un poco más de 20 elementos, entre los cuales hay unas memorias, cuentas, relojes, tarjetas de crédito, joyas, entre otros. En las imágenes se puede evidenciar que los investigadores del CTI están vestidos de blanco con tapabocas, guantes y algunos con gorras negras. Se conoce el exterior de la casa con parte de naturaleza y en el interior se pudo evidenciar una escultura en forma de caballo, un gabinete blanco, un sofá de dos puestos color habano y encima de él un conjunto de objetos como ropa y libros, una máquina para hacer ejercicio, que suponemos que es esta misma que Mauricio subió a sus redes sociales donde lo vemos a él haciendo ejercicio. Asimismo se pudo evidenciar en la parte externa en su parqueadero dos carros blancos de la marca Mercedes-Benz, una camioneta y un carro. A su vez el abogado de la familia de la madre del estilista dio declaraciones, el expreso. Registan como un hecho positivo las diligencias que está adelantando la Fiscalía General de la Nación, tendientes a recaudar elementos materiales de prueba, evidencias físicas e informes que permitan establecer quiénes fueron los autores de estos homicidios. Es decir, al realizar el allanamiento a la casa de Mauricio donde vivía él, su madre y su hermano se encontraron diferentes objetos que en estos momentos están siendo analizados y ala, espera de una conclusión. Por ahora no hay detenidos pero sí cuatro sospechosos. Estaremos al tanto de nueva información mientras tanto tú qué opinas. Queremos invitarte a que te suscribas, a que actives la campanita y te esperamos en la próxima entrega. Hasta pronto.